La empresa de telecomunicaciones Inatic recibe llamadas y mensajes de WhatsApp en los que se preguntan por Spring Escudo, porque su número de móvil apareció en un capítulo de los Simpsons emitido por primera vez en España hace 21 años. Se trata del episodio número 22 de la temporada decimotercera, titulado Papá tiene una placa nueva, en el que Homer Simpson crea su propia patrulla de seguridad ciudadana llamando Spring Escudo y la publicita en televisión con el número de teléfono 636-555-3472, el mismo que tiene la compañía murciana a excepción del 2. En declaraciones la empleada y responsable de la línea Alicia Manzanares ha explicado que el primer mensaje de WhatsApp lo recibió en 2021 y en él se le preguntaba por algo que no tenía ni idea de lo que era, de manera que decidió no hacerle caso. No fue hasta en enero del 2022, después de varias llamadas y mensajes pidiendo ayuda a Spring Escudo, cuando un número desconocido le avisó de que compartía línea telefónica con un servicio de vigilancia ciudadana que salía en los Simpsons, facilitándole el nombre del capítulo. Así, entre las bromas y los avisos recibidos, Manzanares ha destacado una llamada anónima que le aconsejó conservar el número como si fuera oro porque aparece en la mejor serie de televisión de la historia. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.